Evangelio de hoy, martes 1 de noviembre. Muy buenos días. En este 1 de noviembre, solenidad de todos los santos, por tanto, fiesta de precepto. La misa la tendremos a las 10 y media, a las 5 en el cementerio y a las 7 de nuevo en la parroquia. Escuchamos el Evangelio de las Bienaventuranzas, porque es preceptivo. Si queremos ser santos, tenemos que vivir las Bienaventuranzas, ser bienaventurados, ser felices. Nuestra recompensa será en el cielo y por eso nos tenemos que regocijar, nos tenemos que alegrar, porque realmente esa recompensa, esa vida eterna, es la que nos va a llevar a la plenitud de la santidad, porque vamos a estar con el que de verdad es santo. Y así lo proclamamos cada día en la Eucaristía. Santo, 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 es el Señor. El Dios del Universo. Y nosotros hoy celebramos esta fiesta porque celebramos todos esos santos, los canonizados, los que conocemos, y también la Iglesia hoy quiere celebrar a todos esos santos anónimos que han caminado con nosotros, que son los santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, y que realmente han vivido esas Bienaventuranzas, aunque desde el silencio, desde el anonimato, pero que realmente han vivido la felicidad de poder cumplir, de poder vivir el Evangelio con esas actitudes heroicas. Que vivamos así cada uno de nosotros, pidamos por ellos y unámonos desde esa Iglesia militante, esa Iglesia purgante, esa Iglesia triunfante, unámonos a todos ellos para que pidan también desde el cielo por nosotros, que nos encaminamos precisamente hacia esa Bienaventuranza, que es el poder compartir nuestra vida con el Señor, en esa recompensa plena que es el poder gozarla en el cielo. Buen día en el Señor.